a todas las damas, a todas las compañeras, amigas que laboran en este honorable ayuntamiento municipal. Yo creí, dije, algunas sí van a ir a trabajar, pero creo que me equivoqué. Y si le damos dos días, dos días también. A ver cuándo nos toca a nosotros, ¿no? A nosotros los hombres. Lo veo difícil, lo veo difícil. Pero me siento contento de estar aquí con ustedes. Ahora sigue como dice la palabra, entre caballeros. Gracias, porque nuestras compañeras hoy están haciendo aseo en su casa, yo creo. Allá están haciendo las labores domésticas, ayudándole allá al papá, a la mamá. ¿No crees? Pues me siento contento hoy.